Muy bien, momento de disfrutar de las colecciones de las pasarelas internacionales y hoy edición aniversario, Lalo. Así es, edición aniversario de la revista Vogue que cumple 130 años y que lo celebraron de esta forma súper especial convocando a un montón de marcas conocidas a que auspiciaran esto, que fue como una feria de calle típica de Nueva York, vamos a decir, con todos esos ingredientes que hay en Nueva York donde nos podemos encontrar un vestido de lujo en plena vereda. Feria de quinta avenida. Algo así. Mirá, vamos a celebrar este Vogue World y los 130 años de la revista Vogue. Mirá. Vogue celebró su 130 aniversario con un evento multitudinario en el marco de la Semana de la Moda en Nueva York. La estrella del tenis Serena Williams fue la encargada de abrir el desfile del que participaron modelos como Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner y M. Rara. Además estuvieron presentes Kanye West e íconos como Shalom Harlow, Carolyn Murphy, Amber Baleta, entre otros más. Las celebridades favoritas del momento, modelos, influencers, diseñadores y más se dirigieron al Meatpacking District en Manhattan para el evento de la temporada, Vogue World. Como no podía ser de otra manera, las superestrellas se pusieron sus mejores galas para la ocasión. Desde las texturas metálicas hasta las tonalidades neones, pasando por los motivos florales, primaverales y los cuadros escoceses, los asistentes a la pasarela más esperada del año llevaron todas las tendencias de moda y ofrecieron nuevos consejos de estilo para que todos lo tengamos en cuenta. Además de su destacada presencia, las prendas jugaron un papel muy importante durante este evento, en el cual se confirmaron varias tendencias que están de regreso, como los lunares en la ropa. Marc Jacobs fue uno de los que presentó estas prendas y vestidos mini, con estampados de cebra de Provence Scholar. La elegancia de sus creaciones fueron combinadas con pañuelos, botas de cuero, tacones, que le agregaron el toque retro wear, como también es nombrada esta tendencia, la cual resalta por inspirar sus looks en el color sepia. También las camperas de cuero están de vuelta. Kanye West dio su toque desde el público, luciendo una campera de cuero oversize. De regreso a los colores metálicos, también Bella y Gigi Hadid fueron otras de las modelos que portaron estos diseños, a los que aseguran los expertos, no deben faltar en el armario para esta temporada. Cortesía de una gran cantidad de importantes marcas de diseñadores como Dior, Versace, Gucci y Prada, las modelos se pasearon en una serie de conjuntos llamativos que compartían deslumbrantes similitudes. Y para poner la corona a la noche, el show de Lil Nas X, que saliendo desde el público sentado al lado de Anna Wintour, comenzó a cantar su canción Industry Baby. Y esto fue lo que coronó una noche increíble en las calles de New York. ¿Qué sería de la moda sin Vogue? Y Nueva York es el lugar perfecto para este desfile. Una ciudad tan inquieta, dinámica y vibrante como la moda actual. Fueron las palabras de Anna Wintour sobre este fantástico evento. ¡I love you, New York! ¡Qué lindo! Vuelven los metalizados, vuelven los lunares y los animal prints. Susana está fascinada. Bueno, siempre la vanguardia, siempre una adelantada, Su. Susana en los 90 nunca estuvo mejor. Nunca estuvo mejor, realmente. Hermoso, Lalo, ¿eh? Me alegro que te haya gustado. Me encanta como para ir cerrando de alguna manera esta semana. Pero ir buscando ahí un metalizado para el fin. Muy bien, ya, ya, en horas. Muy bien, seguimos con más Bella Tarde, argentinos.